¿Qué tal amigos? Muy buenos días, estamos iniciando, vamos amaneciendo aquí en el rancho Sierra Madre en Puerto Vallarta Oh, unos gansitos ¿Qué pasa gansos? ¿No me andaban picando ayer? Vengan por mí Bueno, estamos empezando el séptimo día de ruta Ahora sí vamos a darle una vueltecita a Mazatlán ¿A Mazatlán? ¿Qué estoy hablando? A Puerto Vallarta Ahora sí vamos a darle una vueltecita a Puerto Vallarta Amigos, ya estamos recorriendo las calles de Puerto Vallarta, Jalisco Pero nada más, qué bonitos lugares y sobre todo qué buena vista de aquí Vamos en este momento con dirección hacia el malecón Son las ocho y media de la mañana Tratamos de levantarnos lo más temprano que pudimos Pero la verdad es que sí estamos bastante agotados Y bueno, pues lo importante es que ya estamos aquí Afortunadamente todo bien Sí, muy bien Nunca habíamos estado en Puerto Vallarta Y qué mejor manera de conocerlo que en moto Bueno, dimos una pequeña vueltecita así muy ligera por el malecón No encontramos dónde estacionarnos Y como ya tengo una infracción aquí en Jalisco Pues ya no quiero otra, así que no la voy a dejar donde sea Ahora vamos a una playita que nos recomendaron por acá visitar ¿Cómo se llama? Las chinas Conchas chinas Conchas chinas se llama la playa Así que vamos a ver qué tal está Y ya... Uy, parece que tenía que haber volteado allá Espérame tantito Espérame tantito A su máquina Está súper inclinado Parece que ya encontramos el camino Para la playa Conchas Chinas Nada más que aquí ¡Ah, Dios! Está bien, bien inclinado Nada más espero que se haya lugar donde estacionarnos ¡Muévase, señora! ¡Buen día! ¡Gracias! Pues dice que esto es Las Conchas Chinas Ya, ya, ya ¡Ay, güey! Déjame que pongo una foto Llegamos a Conchas Chinas, amigos Llegamos a la playa de Puerto Vallarta Déjame apagar la moto No, no, chate, chate Amigos, después de siete días de ruta Aquí andamos Con Puerto Vallarta Playa Conchas Chinas ¿Cómo ves? ¡Excelente! Y aquí está la moto Sin ningún problema Siete días ¡Siete días! сл 8 Un ba Un ba Un ba Car Un ba Gracias por ver el video. Miren nada más amigos, después de 7 días de ruta y casi 1500 kilómetros recorridos desde la frontera de Reynosa-Tamaulipas finalmente hemos llegado. Y aquí nos encontramos con unos amigos que dicen que son de por aquí, dicen, punten a las mequetrefas, allá están arriba esperándonos. No manches, desde Zapalapa a Puerto Vallarta, a esta playa que es conchas chinas, no manches. Y de Tonayor a Vallarta, de Tonayor. Yo vengo de Tonayor. Uff, hasta el Versa estaba teniendo problemas para subir esta cuesta, amigos. Está bien, bien peligrosona. Bueno amigos, ya se nos hizo de noche. Está bastante oscurito. Este fue nuestro segundo y último día aquí en Puerto Vallarta. Disfrutamos pues mucho el día. Hubiéramos querido hacer más cosas, pero está bien, lo pasamos bien. Bien, estuvimos ahí en la playa Conchas Chinas. Y luego ya dimos un recorrido por la tal playa de los muertos para ver el muelle que está por ahí. Y pues ya venimos de regreso al Campi, nada más que es bastante tarde. Esperamos que no nos haya encerrado la puerta, eh. Y miren, nada más está completamente oscurito. No, parece que no tenemos compañía, eh. Buenas noches. Ahorita lo buscamos. Amigos, muchas gracias por ver el video. Los invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook. Si les gusta el contenido, consideren suscribirse. Nos ayudarían mucho con un like y comentar. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!